¿Damos cuenta de que hay un segundo teléfono que utiliza de manera con los posicionamientos del teléfono? ¿Este que le llamamos Marquero? En esos primeros momentos estoy hablando con el juzgado, estoy hablando con forenses, me acerco a la autopsia, vuelvo tal. Me hacen notar que encuentran una actitud un poco extraña en la viuda, porque si bien de vez en cuando sollozaba y se mostraba triste y dólida, en cuanto paraban a lo mejor porque entraba alguien o salía o tal, enseguida cogía el móvil y estaba todo el rato chateando. Y eso a mis compañeros les extraña y me lo comentan. Fíjate que esto es una actitud un poco extraña, ¿no? Con su marido recién fallecido la mañana anterior. Entonces, yo observo que efectivamente me parece una actitud un poco rara, ¿no? Que tuviera esos cambios de humor en unos segundos, tiene una serie de conversaciones muy desinhibidas y en la que manifiesta con muchísimas expresiones muy claras y muy contundentes la felicidad en la que vive, cómo se siente liberada y cómo ahora lleva la vida que quiere.